Hola, buenas tardes, bienvenido a México. Adelante. La calle Alonso de Córdoba, en la capitalina comuna de las Condes, en Chile, se caracteriza por sus exclusivas tiendas de ropa y diseño, pero también porque un trozo de México se encuentra representado por el restaurante Catrín. Buenas tardes, bienvenido a México, es la frase que cada comensal escucha al llegar a Catrina, que nació en agosto de 2016 por iniciativa de Rodrigo Garcilaso y Yasmín Rodríguez, una pareja de mexicanos que se estableció hace casi nueve años en las Condes. De acuerdo a los expertos, Catrina se encuentra entre los mejores restaurantes de Chile, debido a la fidelidad que tiene respecto a la cocina mexicana, con tortillas y sabores que no tienen ninguna diferencia respecto a los que se encuentran en las calles de México. Luis Antonio Rodríguez, uno de los administradores del restaurante, aseguró que la idea surgió de su hermana Yasmín, quien extrañaba los sabores mexicanos. La aceptación ha sido muy buena, especialmente por el público chileno, al que le estamos muy agradecidos. Nos ha ido muy bien, incluso hemos sido reconocidos por medios de publicidad, periódicos, revistas, televisión. Que es la más auténtica aquí en Santiago, que no hay comida mexicana más auténtica que la que tenemos nosotros acá, porque las tortillas las hacemos a mano, la crema se hace a mano, tenemos tomatillo verde para la salsa verde, lo que es básico en la comida mexicana, el ají no es picante, todo se ha cuidado muy bien y nos dicen que está súper bien cuidado el manejo de los platillos, súper verdaderamente tradicional y súper típico. Yo creo que uno de los que más piden y más está presente en la cocina es la cochinita, que es carne de cerdo que se coce durante un periodo largo, a fuego muy bajo, se coce con una preparación de chile, de especias y una semillita en especial que en México se llama xiote, que es una semillita roja que pinta y da un sabor muy, muy, muy rico. Entonces, esa carne queda al final bastante cocida y se acompaña con cebolla morada que viene curtida con habanero, viene con vinagre para que se entienda y con tortillas recién hechas también de la casa. Aunque el chileno no está como muy acostumbrado al picante, igual le gusta probar. Nosotros tenemos varias, bueno, varias salsas, preparaciones picantes y la mayoría pide como para probar y hay algunos que se llaman bastante buen sabor de boca, algunos otros no tanto, pero bien, me gusta eso, que la gente se atreva ahora a probar. Junto al restaurante se encuentra un área de arte y diseño típico mexicano, donde los chilenos pueden apreciar artesanía en plata y objetos que mágicamente trasladan a los habitantes de este país a 8 mil kilómetros de distancia. Nos hacía falta un poco como completar el círculo acerca de todo lo que es la tradición mexicana y toda la cultura. Entonces decidimos abrir la tienda para poder darnos la oportunidad de acercar a la gente, a toda la parte cultural de México, no solo la gastronomía, sino que tenemos gastronomía, música y ahora arte, artesanía. De esta forma, México se hace presente una vez más entre los chilenos como una verdadera embajada gastronómica y cultural que atrae cada día más a los habitantes de este país sudamericano. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.